El primer ministro de Turquía se ha comprometido a llevar ante la justicia al crédito Fedora Kuren, el cual reside actualmente en Estados Unidos. El gobierno afirma que Kuren es el responsable de fallido golpe de estado del mes pasado. El gobierno turco ha lanzado una hambre ofensiva contra los seguidores de Kuren. Decenas de miles de personas supuestamente vinculadas con Kuren han sido suspendidas o despedidas de sus puestos de trabajo. Los sectores comprendidos abarcan en el poder judicial, los medios de comunicación, la educación, la salud, el ejército y el gobierno local. El primer ministro, Pinari Idrin, expresó que Turquía emplearán a 15.000 nuevos maestros y contratarán a 10.000 nuevos oficiales de policía para sustituir a aquellos que fueron despedidos.